El enfoque legal desde la perspectiva de la seguridad social y empezamos el programa con Sonia Cuevas que hizo la denuncia sobre la situación de su hijo y la cobertura que no le dio el Senasa. Nuestra especialista, Gianna de Olio, quizá tenga una respuesta para ella o una sugerencia de lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Bien, buenos días. Sí, más bien una sugerencia. Como le explicaba también a la señora, hay un catálogo de cobertura de los procedimientos que están cubiertos. En este caso ella dice que recibió todas las autorizaciones, tiene aquí los documentos, incluso en los prestadores de servicios de salud no hacen ningún procedimiento si previamente no tienen la autorización de seguro. O sea que el caso de ella ha sido muy particular. Yo le sugiero que realice una comunicación a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que la entidad que de acuerdo a la ley también supervisa tanto el funcionamiento de la IRS y la aplicación del Seguro Familiar de Salud. Entonces en ese sentido que ella haga una comunicación a la Superintendencia donde narre todos los hechos en orden cronológico, como ella también me lo relató. Este fue el diagnóstico, luego fui a tal departamento a solicitar autorización, todo eso. Y que anexe toda esa documentación que ella tiene sobre el caso y deposite eso en la Superintendencia de Salud. En ese caso la Superintendencia de Salud va a analizar ese expediente, está facultada para llamar a la IRS correspondiente y emitir una opinión al respecto. Incluso si la Superintendencia confirma que efectivamente procede la cobertura, entonces ordena a la IRS que otorgue la cobertura, como se ha hecho en otros casos. Porque realmente ellos como afiliados han sufrido un daño por el hecho de que se le autorizó en un primer momento. Ella contaba con la autorización del seguro porque ya la tenía, no es como pasa muchas veces que tú vas primero, se verifica si está o no. Y dicen no, no tiene cobertura y ya bueno, el afiliado pues busca otros medios. En este caso ella no lo buscó porque contaba, como ella bien tiene ahí en los documentos, con todas las autorizaciones. Entonces por eso le sugiero que haga esa comunicación a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales con todos los anexos y con un relato específico, así como ella nos lo hizo aquí también a nosotros, de todos los acontecimientos ocurridos en ese caso en particular. Bueno, vamos a ver una historia de lo que está pasando en la seguridad social a propósito de los cambios. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalwa, encabezó la reunión y recordó que más del 70% de la ciudadanía está afiliada al sistema de seguridad social, siendo un auténtico logro para el país. Pero también reconoció los retos que aún tiene el gobierno en materia de seguridad social. Y aún el gasto familiar directo en salud es demasiado relevante. Aún necesitamos dar el gran salto hacia una región de salud humana y de calidad. Más integral y continual y con más peso de la presión humana. Tras la propuesta, los médicos expresaron que el gobierno busca privatizar aún más el sistema sanitario y que el anteproyecto de ley representa un retroceso en materia de salud y seguridad social. Estamos rechazando el problema de que la CISARIL tenga código para cancelar médicos. Planteamos también que las ARS afilen más de 15 mil médicos que se encuentran desafiliados. También planteamos que el Consejo Nacional de Seguridad Social produzca un aumento de los honorarios y tarifas que hace más de 10 años que no se producen. Y es por culpa del Consejo Nacional de Seguridad Social y de la CISARIL. Esta ley se está haciendo para quitar la libre lesión a los pacientes. Es decir, los pacientes no van a poder ir a los médicos que quieran, ni al médico que le tenga confianza, ni a la clínica que tenga confianza. Van a tener que entrar por un sitio que ellos le llaman de atención primaria y ese a su vez es que lo va a dirigir a otra atención primaria. Los trabajadores manifiestan que dicha propuesta va en perjuicio de la clase más vulnerable y demandan un cambio en el sistema de pensiones. Que hay que establecer un sistema de pensiones diferente al que tenemos hoy. Hoy, volver al sistema de reparto, que es una reforma profunda, hemos planteado que se eliminen las ARS y que exista una sola ARS pública que sea la que disperse los recursos a las prestadoras de servicios de salud. Que se eliminen todas las letras que tienen que ver con el tema de catálogos y de lista para que los aseguradores en salud no tengan la posibilidad de negarle a los pacientes, a la población asegurada, el acceso a medicamentos y a procedimientos en salud de calidad. Mientras que la representante de la administradora de fondos de pensiones sostiene que el anteproyecto no produce mayor ni mejor protección social. En nuestra posición que ese anteproyecto realmente no mejora las pensiones, no aumenta la cobertura, tiene elementos que atentan contra la seguridad jurídica del sistema, promueve la evasión y la ilusión y también concentra mucho poder en áreas normativas que deberían estar por la ley. Los debates sobre una posible modificación continuarán este martes con el objetivo de escuchar a todas las organizaciones y entidades vinculadas al tema de la seguridad social. Caterin Sánchez, NCDN. Bueno, hay que decir que en lo que estábamos hablando aquí con la señora Sonia Cuevas y Gianna de Olio, llamó el director del SENASA, Chanel Rosa, para que el caso de Sonia fuera atendido. Muy bien. Ojalá que podamos tener una respuesta rápida a una situación que no es exclusiva de ella. Le ha pasado a muchísima gente. Claro. En el caso de ella, le sugerimos que fuera la superintendencia porque ella había explicado que previamente ya había ido a la IRS. Pero ahora con la llamada del director, como usted señala, quizás se pueda ya solucionar dentro de la IRS. Todo este proceso que uno ve de discusión de una posible modificación de la ley de seguridad social ante tanta queja y tanta insatisfacción porque aparentemente caímos en un gancho con esta ley y los ciudadanos tenemos menos servicios, menos calidad de servicios que lo que teníamos antes de la ley, aunque la cobertura ha beneficiado a más personas. Sí, realmente se ha ido avanzando. Sí existen todavía muchos puntos que tienen que ser a la luz de la experiencia que se ha tenido en este tiempo de aplicación de la ley que tienen que ser solucionados y que podrían ser modificados. Yo también entiendo que una de las cosas que ha pasado es que hay muchas cosas que sí que están en la ley pero no se aplican y otras que se aplican que perjudican a los afiliados que no están en la ley, que están en normativas complementarias. ¿Y esa normativa quién la acogió el consejo? Las aprueba el consejo, algunas resoluciones. Por ejemplo, el tema que siempre venimos hablando aquí de las exclusiones que tienen para los casos de pensiones de discapacidad y sobrevivencia, eso no lo dice la ley. Eso están en normativas. Los obstáculos que tienen muchos afiliados que siempre se quejan para iniciar los procesos tampoco están en la ley, están en normativa. Aunque sí, efectivamente, yo entiendo que ya luego de este tiempo que ha tenido de aplicación la ley, que todavía, por ejemplo, está fuera la población de trabajadores independientes, sí hay que buscar una solución para que esa población pueda integrarse, sí hay que buscar un tema para que tengamos lo que es atención primaria, que es lo que es la entrada a lo que es un sistema de seguridad social y eso no lo tenemos. Y eso existe en el mundo entero. En el mundo entero y funciona bien. Sí tenemos también que tener que la población, por ejemplo, conozca más todos sus beneficios, todos los derechos. El caso, por ejemplo, también de los accidentes de tránsito que se han mantenido en el limbo, a pesar de lo que también dice la ley. O sea, que sí se amerita realmente la reforma, aunque yo sigo insistiendo en que hay cosas. Por ejemplo, la ley habla del plan básico de salud y lo que se ha aplicado el PDCS, una primera etapa. O sea, yo creo que hay cosas que estaban en la ley, no se le ha dado la aplicación y cosas que se han aplicado, que han perjudicado a los afiliados y no están en la ley, que están en diversas normativas. Por ahora, ¿todo lo que se ha aplicado perjudica al afiliado? No todo. Por ejemplo, lo que estamos bajo el seguro familiar de salud, no tenemos el tema de las exclusiones por edad ni de preexistencia, que antes, que eran igual las médicas. Sí, si usted tenía cierta edad, no le daban la afiliación. Ahora no tenemos eso. Tenemos la cobertura de alto costa de un millón. Cuando son esos planes fuera de la seguridad social, es sencillamente una cantidad más baja, hasta 300, 350 mil. O sea, que sí hay algún beneficio. En el tema de las pensiones, ahora tenemos ahora obligatorio. Antes solamente estaban para pensiones los que estaban en el sector específico, como sector público, etc. Ahora tiene que estar toda la población. Pero realmente sí, todavía hay temas, como ese que mencionaba, de los trabajadores independientes, que tienen que estar afiliados en el sistema. Los temas de que la gente sienta que hay una mayor cobertura con procedimientos de salud. Incluso el tema, por ejemplo, de que procesos nuevos, pero que no están en el catálogo y salen más beneficiosos para todos, incluyendo el propio sistema y por no estar en el catálogo. En torno al no estar en el catálogo, se ha generado un esquema corrupto. Sí, porque entonces se busca... ¿Qué es lo que ha pasado con lo que no está en el que se ha generado? Aquí, bueno, la marcha contra la impunidad y la corrupción incluye la seguridad social. A ti hay que hacerte un procedimiento. Incluso, todavía el sistema no te garantiza la paroscopía. Entonces, todo el que se quiera hacer una operación con la paroscopía, aquí tiene que pagarla. Y en efectivo, porque el médico no quiere un cheque. Pero, por ejemplo, la actualización del catálogo, la ley prevé que puede hacer el Consejo de la Superintendencia... Pero no se atreve, porque no quieren enfrentar el poder. Exacto, entonces no habría que modificar la ley. Pero, por otros ciertos puntos, sí, entonces sería necesario llegar ya a este diálogo y la posterior modificación. Miren, a toda la gente que escribió aquí, con querellas para Gianna, la vamos a dejar para la semana que viene, se nos acabó el tiempo.